¡Pero no voy a dar un gran giganolosco! Con ese H. Con el H. Lo que pasa es que es pa' pensarlo. Claro, claro. El LL es pa' pensarlo, se lo hagan conmigo. Yo pienso mucho en Drellas. Bueno, esta canción se llama Deseo. Igualmente, si la conocéis y queréis cantar como antes, será fantástico. Y si no, pues nada. Vamos pa' arriba. ¡Casta Fran! ¡Cas, chás! ¡Cafe, chás! ¡Cafe, chás! ¡Cafe, chás! ¡Cafe, chás! Yo soy tan solo. Uno de los dos polos, de esta historia a la mitad, apenas medio y rico estable, una de las dos variables, nuestra polaridad. Más y menos, y en el otro extremo, esa línea está oscura, mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Más y menos, y en el otro extremo, mi amor, 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 mi amor. Más y menos, y en el otro extremo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Más y menos, y en el otro extremo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Dulce magnetismo, tus cargas opuestas buscando lo mismo. Dulce magnetismo, tus cargas opuestas buscando lo mismo. Dulce magnetismo Oh, 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 oh